Nosotros vamos a tomar contacto con Angie López. Ella es una periodista rionegrina que se encuentra en Barcelona, que en estos momentos también está aislada y está en cuarentena justamente por esta situación. Angie, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Chicos, ¿cómo están? Saludos a todo el equipo y a todos los televidentes, por supuesto. Buen mediodía para ustedes, buenas tardes para nosotros acá. Igualmente buenas tardes. Bueno, te vemos muy bien, te escuchamos también. ¿Estás en Barcelona y estás en cuarentena en estos momentos? Sí, sí, en esta casa estamos en cuarentena desde el viernes a la noche, que fue el día que, bueno, me anunciaron desde el trabajo que nos teníamos que retirar y que ya no teníamos que regresar al día siguiente. Esto fue el fin de semana en Madrid. Recordamos que esto pasó dos semanas atrás, ¿no es cierto? Las medidas comenzaron antes. Acá en Cataluña se esperó, creo que bastante. Recién el sábado cerraron todos los comercios. Ya a partir de mañana estos controles escritos en las calles, ¿no es cierto? La policía tratando de notificar a la gente en la calle que solo podíamos salir en caso de tener que ir al supermercado, a alguna farmacia o, por supuesto, aquellos que tenían que ser atendidos en algún centro de salud. Pero los demás tenemos que estar encerrados en casa. ¿De qué manera se toman? ¿Cómo impacta en la sociedad? Nosotros decíamos que, según la información que hay aquí en la Argentina, 180 nuevas personas perdieron la vida en 24 horas, en un lapso realmente muy corto de tiempo, casi 500 muertos. ¿Cómo está la situación allí? ¿Es preocupante? ¿Hay caos? ¿Hay tranquilidad dentro de todo? Mirá, por un lado destacar la responsabilidad de la gente, cómo tomó conciencia de manera inmediata, en el momento en el que empezaron a dar a conocer las medidas, la gente inmediatamente accionó hacia esto, hacia estas medidas de control para que no se siga propagando el virus, porque sabemos lo que pasó en Italia. Si bien no son dos países comparables, más allá que sean nimítrofes, Italia tiene un sistema de salud malo, podemos decir, en relación al de España, también tiene una población más vieja. Pero viendo que se esperó tanto en tomar este tipo de medidas, creo que la gente las tomó muy en serio de manera inmediata. Hoy salís a la calle y realmente no hay nadie. Esta mañana salimos al supermercado con dos de las chicas que vivimos acá en el piso e inmediatamente un patrullero estacionado al lado nuestro nos pidió, por favor, que no estemos en la calle. Solamente si tenés que ir al supermercado o ir a una farmacia, o aquellas personas que tienen que seguir yendo al trabajo, como es todos los agentes sanitarios, la gente que está trabajando en los hospitales, a las que todos los días, a las 20 horas, se les hace un pequeño reconocimiento desde los balcones de cada uno de nuestros departamentos, aplaudiendo. Todos los días, a las 20 horas, la gente sale a los balcones a aplaudir, a mostrar el apoyo a todos estos agentes, a todo el personal de salud que está trabajando día a día y arriesgando todo. Qué momento que debe ser emocionante también, ¿no? Más allá del reconocimiento. Sí, es el más emocionante. Debe contagiar la buena onda. El hecho de estar en cuarentena, por supuesto, no debe ser nada fácil, no debe ser divertido, pero debe ser un poco de ánimo también, ¿no? Que da ese tipo de aliento. Sí, bueno, yo tengo la suerte de vivir, de estar compartiendo piso con otra gente, vivir con una pareja de Chucumán, con una pareja del Chaco, con un venezolano. Tratamos en el día a día, bueno, de ir haciendo distintas cosas, ¿no? Cocinar, jugar a algo, entretenernos, tratar de pasar esta cuarentena de la manera más amena posible. Entendemos que hay gente que está sola en su casa, debe ser realmente de terror, porque no podés salir de tu casa, tenés que estar en cuarentena, la gente lo está respetando, pero bueno, vamos pocos días aún, ojalá sean 15 días como anunciaron este fin de semana. Tememos que pueda llegar a ser un poco más también, así que, bueno, hay que tomarlo con tranquilidad. Hay muchas opciones también para todos aquellos que estamos en casa, yo me quedo en casa, es el hashtag que está aquí circulando, y que ya se ha hecho expansivo en todo el mundo, pero además hay muchas propuestas para los que nos estamos 24 horas en casa, y tiene que ver con distintos festivales que ofrecen los artistas, los músicos de aquí de España, cada media hora este fin de semana tenemos que tener un recital distinto, ¿no es cierto?, a través de Instagram, en vivo, otras propuestas de profesoras de yoga o de gimnasia, que están haciendo sus clases de manera gratuita para todos los que estamos en cuarentena. La verdad que la solidaridad y el respeto, bueno, está día a día presente, creo que eso nos fortalece, nos da fuerza y energía para seguir, porque todavía nos queda un largo trecho. Sí, ¿qué dicen al respecto de las autoridades de salud de allí de España? ¿Que el pico todavía no se ha alcanzado de contagios? Parece que el pico todavía no alcanzó, incluso en Italia tampoco. Recién hablaba con una amiga que está viviendo allá, que está en cuarentena hace más tiempo que nosotros, el pico todavía no llegó, pero bueno, con estas medidas que se han tomado y con la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, ¿no es cierto?, de quedarnos en casa, creo que pronto esto va a encontrar una solución. Se alegro mucho que en Argentina hayan tomado medidas de manera rápida, aquí creo que se tardó un poco más, por lo menos en Cataluña en relación a Madrid, que ya hace dos semanas, tres que tenía cerradas sus universidades, creo que Argentina tuvo acciones bastante rápidas, más allá de los casos, que no son tantos, pero la gente va empezando a tomar conciencia, porque además ya tienen el ejemplo de lo que pasó en Italia, de lo que está pasando aquí en España, que se propagó todo muy rápido, la verdad que no es para alarmar a nadie, pero es muy importante tomar las precauciones del caso, bueno, todo lo que tiene que ver con la prevención, y para que se deje de propagar, ¿no es cierto?, porque vimos que en muy poco tiempo llegó a todo el mundo. Sí, somos un poco testarudos todavía los argentinos, porque hay sectores en donde hay mucho movimiento todavía de personas. En algunos lugares, casos clínicas, empieza a haber menos movimiento de personas, en algunos supermercados también pasa lo mismo, medidas que se están tomando con el transporte, pero hay otros sectores que siguen igual, claro, que nos cuesta tomar en serio esto todavía. Es que es la controversia de decir, bueno, los pibes no van a la escuela, pero en realidad los padres iban a trabajar, y estás viendo una conferencia de prensa, un ministro de salud y de distintos representantes del ámbito político de la alta cúpula, y están todos unos al lado del otro, digamos. Claro, también. Sacándolo de la reta, digo, que es más que nada una perrita, el estornudar la mano, pero digo, el resto. Tendrían que estar haciéndolo a través de una videoconferencia y empezar a tomar conciencia en relación a estas cosas. Hay partidos de fútbol que se siguen haciendo, pero sin público, y estás exponiendo a los jugadores de fútbol, digamos. Sí, sí, es cierto. Me parece que de raíz hay que paralizar todo tipo de actividades, 15 días sin nada, digo, no solo cerrar la frontera y que los chicos no vayan a la escuela, porque está yendo el docente a la escuela, digo, se sigue movilizando a la gente igual. Aquí en Cataluña lo que hicieron fue paralizar absolutamente todo, entonces no tenés la necesidad de ir a tomarte un metro, por ejemplo, que es uno de los lugares, por licencia, mayor contagio, porque están apilados uno al lado del otro. Claro. Entonces ya no se usa tanto el transporte público, de hecho han bajado en un medio la cantidad de salidas que tienen, por supuesto sigue funcionando para todos aquellos que sí tienen que moverse. Ya repetimos, la gente está dedicada al sistema de salud, por supuesto está yendo a trabajar, la policía, bueno, hay gente que está muy comprometida todavía y necesita el uso del transporte público, pero después el resto no estamos yendo a trabajar, está todo absolutamente cerrado. Angie, entonces solo se sale para supermercados, para ir a la farmacia, ¿hay desabastecimiento? ¿Cómo está esta situación? Mira, pasaron varias cosas, en pocos días digamos, porque la orden de no salir de casa fue a partir del sábado a las 12 de la noche, nosotros ya el viernes estábamos haciendo cuarentena acá, antes de empezar esa cuarentena, antes del fin de semana, en algunas góndolas no encontramos carne, de los supermercados, acá yo vivo en el barrio de Gracia, no encontrábamos carne en las góndolas de los supermercados, bueno, ausencia de papel higiénico, de todo lo que tiene que ver con elementos de limpieza, que creo que es algo que pasa en todo el mundo, porque lo que estuve viendo es que se repetía ese mismo escenario en Estados Unidos, también mi mamá desde Villa Regina me mandó la misma escena, digamos, no había papel higiénico en las góndolas, creo que es algo que, es una conducta imitada en todo el mundo, ¿no es cierto? esta desesperación de querer llevarse todo, y la falta de solidaridad en realidad, porque si vos te llevas 20 alcoholes en gel, dejas a tu vecino sin alcohol en gel, y el tema es que nos cuidemos entre todos, pero eso pasó el fin de semana, vimos bastantes góndolas vacías, y bueno, ahora la restricción para entrar al supermercado, hacemos cola afuera, tenemos que estar a un metro de distancia, y van entrando de a poco, creo que no puede haber más de 10 personas dentro del supermercado. Angie, la verdad que un gusto escucharte, verte, y que nos cuentes, y nos pintes el panorama de cómo está en España, y la verdad que creo que es un reflejo que la Argentina tenemos que tomar, lo que está sucediendo allí, inevitablemente puede llegar aquí al país, en la Argentina, y está bueno que nos cuentes cómo se está viviendo todo. Te agradecemos un... Te agradezco muchísimo, y llevar tranquilidad, por supuesto, a toda la gente que está allá, porque sabrán que nuestros padres, hermanos, la familia está como un poco desesperada, porque los medios de comunicación han creado una psicosis total. También, es cierto. Hay que tomar conciencia, hay que tomar las precauciones del caso, evitar que nuestros papás, nuestros abuelos salgan a la calle, que se cuiden lo más que puedan, porque son ellos realmente los que están, más en riesgo, pero bueno, con tranquilidad y tomando conciencia, ¿no es cierto?, en relación a las medidas de seguridad, y bueno, para cuidarnos entre todos. Gracias Angie, muy amable, un beso grande. Beso grande, Nico, saludos a todos, gracias. Adiós. Angie López, es periodista reenegrina, que está trabajando en Barcelona, y nos contaba la realidad de lo que está pasando allí. sí, y,